Hoy vamos a dar un pequeño paseo a los desiertos de California. De aquí de Los Ángeles, vamos a ir por todo el Freeway 10. Hacia el este. Todo hacia el este por el Freeway 10. La asalera de los desiertos. Acá por el área de Palm Springs. Todavía pasando el Morongo Casino. Es el famoso casino indio. Aquí en esta área donde ya están los desiertos. Vamos a ir por ahí. Vamos a visitar un pequeño oasis. Un oasis que está en medio del desierto. Con agua, muchas palmeras y mucha vegetación. No es un parque. Más bien está catalogado como reserva natural. Coachela de la Bahía del Precedo tiene el doble atractivo. Que está encima de la Falla de San Andrés. Aquí está arriba de la Falla de San Andrés. Quiere decir que si hubiera un buen terremoto grande allí. Se puede abrir la tierra y nos traga. Vamos a pasear allá a los desiertos. Y a visitar ese pequeño oasis. Vamos para allá. Antes de llegar a nuestro destino. Haciendo una comparación del clima allá en Los Ángeles. Aquí por Palm Springs está como 15 grados más alto. Entre 15 y 20 grados. Estamos arriba de 100 grados Fahrenheit. Este ya está en Los Ángeles. Este está en el desiertos de India. Esta está en los Ángeles. Hay anuncios donde dicen que hay víboras por aquí. Claro, con el calor de agua, debe estar agarrando la sombra. Qué bonita piedra para el recuerdo. Siempre hay que llevar un recuerdo de dónde anda uno. Así se miran los desiertos del área de California. Vamos a ir al pequeño ases para ver si no está muy lleno. Allá están mis compañeros. Vamos a ir para allá. Ya estamos llegando al pequeño ases. Aquí hay muchas palmas. Ahí está el anuncio que dice dónde va a estar la falla de San Andrés. Un tótem. ¿Quién sabe si lo han hecho los indios de aquí? ¿Quién sabe? Como dice aquí, todo esto ocurre la falla de San Andrés. Supuestamente estamos parada en ella. Claro que está tapada. Este es un parque. Es una reserva natural de vida salvaje. Se llama Coachela Valley Percero. Algunos de los animales que hay por aquí. Correcaminos. Zorros. Estos... Codornices. Estos parecen pájaros locos. Lagartijos. Hay coyotes también. Hay muchos animales. Es un oasis en medio del desierto. Tiene la doble atracción. Aparte de que es un oasis en medio del desierto. Por aquí corre la famosa falla de San Andrés. Quiere decir que si se viene un buen terremoto. Nos puede tragar aquí. Este es bonito parque. Pero no está catalogado como parque sino reserva natural. No te cobran nada más. Donaciones. No cobran nada. Solo lo que quieran dar de donaciones. No se defencea ya. No voy ailugar azúcar. No as bruce tanto. Si tuvieron un flewco. No cobran nada más. No cabe Gracias por ver este video. Vamos a darle caos. Gracias por ver el video. 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 Hasta pescados hay aquí. Es una reserva natural aquí. Como hay agua en medio del desierto. Me imagino que hay muchos animales que vienen a tomar agua. En la entrada están las fotografías de los animales que vienen por aquí. Ahí escuché algo. Sé lo que sea por allá. Es una reserva natural. Una de las cosas es que donde quiera están los letreros de que se mantenga uno en el camino. Porque las víboras ya dejaron de invernar. Y andan ahí entre el sol y la sombra. Estamos a finales de mayo. Y aquí en esta área al este de Los Ángeles. Estamos arriba de 100 grados Fahrenheit. Voy a esperar a mis compañeros. Ahorita lo seguimos. Aquí más adelante hay más caminos. Se ven los pescadillos en el agua. A muchas personas no les gusta este tipo de cosas. Para los que nos gusta la naturaleza. El aire fresco. Ver algo nuevo. Este es un lugar muy bonito. Un oasis en medio del desierto. Aquí por donde vamos caminando. Abajo hay agua. Aquí vemos en esta sala. Los Ángeles. Es un lugar muy bonito. y los parces están muertos. En este sector. En este sector. Es un lugar muy bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.